Las autoridades del Cauca tratan de establecer el paradero de un menor de 10 años que fue secuestrado por hombres armados desde el pasado 30 de noviembre en zona rural de Cajibío, Cauca. Freddy Calvache tiene la información. Las autoridades de Cajibío pidieron que se libere sin ninguna condición a este menor de 10 años que fue secuestrado en zona rural del municipio. Elmer Vivas, alcalde de Cajibío, dijo que según el relato de los testigos, hombres armados llegaron hasta esta parcela de donde se llevaron al menor. Sí habían llevado como que cuatro personas y ellos liberaron a los cuatro adultos y quedó el niño menor. Que tenga yo razón alguna parte o posibilidades de mirar en qué sitio está, sinceramente no sé hasta el momento nada de esto. Los habitantes del corregimiento La Venta, donde se presentó el plagio, manifestaron su desconcierto, ya que es la primera vez que se registra la retención de una persona. Es lamentable, es muy triste que suceda esto aquí en La Venta, donde este es un lugar donde viene mucha gente, mucho turista, y que lleguen a saber esto, pues es muy triste para nosotros, porque esto es una región muy sana, donde nunca sucedieron estos casos. Habitantes y autoridades de Cajibío pidieron que se respete la vida del menor secuestrado. Esperamos que la gente que lo tenga, pues, se conduela de los familiares y de todo Cajibío, porque es que el secuestro de un niño lo siente todo un pueblo. También las autoridades del departamento tratan de establecer el secuestro de un comerciante cuyo vehículo fue encontrado abandonado en zona rural del municipio de Totoró. En Cajibío, Cauca, Freddy Calvache, Noticias Caracol.